Hola a todos, bienvenidos a una nueva de todas las novedades que nos rodean, que no son pocas. En esta temporada espero, en todo de Plasma, hablar de nuevas aplicaciones, de aplicaciones mejoradas y hablar de, por ejemplo, de una de las cosas que más me sorprendieron a mí recientemente en la última Academia es ver justamente un móvil con Plasma Mobile, o sea, el nuevo sistema operativo o escritorio, no sé cómo definirlo y de hecho por eso tenemos aquí a uno de los padres de esta creación que es Alex Paul. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Baltasar. Pues bien, ahí estamos. Pues Alex, como todo el mundo sabrá, o quien no lo sabe, pues se lo presento, es el actual presidente de KDE España, además es vicepresidente, si no recuerdo mal, de Correda Internacional, y es uno de los generadores más prolíficos y activos que hay en el panorama del mundo KDE. Y como acompañante, porque no queríamos que fuese esto un diálogo, pues tenemos a otro de los grandes de KDE España, el que fue su expresidente, Alberto Stahls, también un programador prolífico y creo que, si no recuerdo mal, coordinador de traducciones y creo que de lanzamientos de los distintos proyectos que lleva KDE, no KDE España, sino KDE Internacional. ¿No es así, Alberto? Correcto, coordino las traducciones y soy el release manager, diríamos, de las aplicaciones de KDE, no de frameworks ni de Plasma, sino de las versiones de aplicaciones. Como veis, estoy rodeado de gente grande, y eso me llena de orgullo y satisfacción, como dice nuestro monarca, y espero que os guste este video podcast, que es el primero de la temporada, vuelvo a insistir, una temporada que espero que traiga muchas cosas interesantes, y, bueno, el tema de hoy, como he anunciado, va a ser Plasma Mobile, que, claro, la primera pregunta que sería hacernos es, ¿qué es Plasma Mobile y por qué a mí me gustó tanto en su momento, hace unos 3-4 meses, cuando lo descubrí en la última Academia de Acoruña? Así que creo que la mejor persona que nos puede ayudar a definir qué es Plasma Mobile es nuestro querido compañero Alex. Bueno, a ver, Plasma Mobile sale por dos vertientes, sobre todo yo creo. Por un lado, en Plasma, el proyecto Plasma intentó llegar a diferentes tipos de dispositivos desde hace tiempo, empezando con Plasma Netbook y Plasma Active. Plasma Active era una versión que originalmente, bueno, se pensó para tabletas, pero, bueno, pasar de tableta a móvil, pues, bueno, no deja de ser un poco, un paso bastante lógico. Por otro lado, también se identificó que, si bien hay un número bastante ingente de sistemas móviles, sí que, bueno, había un espacio donde la mayoría de los sistemas operativos móviles hoy en día son Linux, pero, por un lado, no se acaban de basar la mayoría en el stack en el que nosotros normalmente trabajamos y, por otro lado, tampoco son suficientemente libres como para que nosotros consideremos que esto pueda ser, puede ser nuestra, bueno, el, 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 que nosotros consideramos el caballo ganador. Es por eso que, bueno, pues, ah, un equipo de agente contratados por Blue Systems empezó a trabajar un poco en esta idea, en la idea de ofrecer un sistema operativo, pensando originalmente en móviles, que nos permitiera, pues, crear una plataforma libre desde el primer día, que nos permitiera, pues, crear dispositivos y crear un entorno que, además, diera continuación a la experiencia que hemos estado ofreciendo, digamos, para el escritorio y tabletas, si quieres, con Plasma Active. Pero, bueno, sobre todo, lo importante también es el escritorio, que es donde hemos estado trabajando durante más años y donde nos hemos podido explayar más anteriormente. Una de las preguntas que me vienen a la mente, y supongo que quizá a más gente cuando se habla de Plasma Mobile, es el tema de la distribución, digamos. Es decir, uno está utilizado, usa software de KDE, llamarle Plasma, llamarle Okurla, llamarle a otras aplicaciones, en su distribución Linux, ¿no? Normalmente, pues, uno tiene instalado Kubuntu, o tiene instalado ArtKlinux, o tiene instalado OpenSUSE, o lo que sea, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, encima de eso se instala o Plasma, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, en Plasma Mobile, ¿cómo funciona esto? Es decir, tenemos, uno piensa en Plasma Mobile como la versión mobile de Plasma, digamos, ¿no? Pero entonces, ¿tiene falta la versión mobile de Kubuntu, ¿tiene falta la versión mobile de ArtKlinux? Sí, es una buena pregunta. Es complejo. Ciertamente, o sea, cuando empezamos, teníamos que empezar por algún sitio, y teníamos que tener algún sistema operativo o algo para poner en el dispositivo. Lo que se hizo fue adoptar Ubuntu Phone como base, básicamente porque, de hecho, inicialmente se usó Merd, pero no llegó a funcionar correctamente, y como teníamos bastante gente en el equipo que ya conocían Ubuntu, porque venían de Kubuntu, y sabían cómo iba el tema, pues, bueno, se les dijo por qué no lo echáis. De hecho, uno de los problemas que tenía Ubuntu en aquel momento era que estaba Mir, entonces la gran pregunta era si Wayland funcionaría allí. Pero bueno, en cualquier caso, como decía, lo que necesitábamos era sacar un Ubuntu Phone. Eso no significa que Plasma Mobile pueda llegar, o sea, solo vaya a funcionar en Ubuntu Phone. De hecho, últimamente Bushan Sha ha estado trabajando en una pequeña distribución de Plasma Active basada en Arch, de modo que lo puedes instalar fácilmente en tu portátil normal, y funciona. A ver, el problema principal que hay cuando hablamos de estos dispositivos es que son mucho más cerrados, ¿no? Que cualquier dispositivo tal que un portátil, los drivers son mucho más difíciles de llegar a ellos, y muchos de ellos no están preparados para nuestras plataformas. Por lo que, por mucho que nos gustaría, o al menos me gustaría decir, pueden usarlo en cualquier distro, ese tampoco acaba de ser bien bien cierto, y tienes que, bueno, pilar un poco más delgado. Has mencionado brevemente Mer. Mer es, sería, podríamos decir que es como un poco la base de Jola Phone. Sí, bueno, de hecho, sí. Hay otra distribución para móviles que se llama Nemo, creo, o Trashel, que funciona Mer, y creo que de hecho la consideran un poco oficial, pero sí, Jola, que yo sepa, está basado en Mer. Y, bueno, es un tema algo más complicado, porque tampoco, Jola tampoco usa Mer directamente, quizá hacen snapshots, cosas de estas. De hecho, una cosa curiosa es que Jola últimamente adoptaron, actualizaron el SDK para poder tener una versión más nueva de Qt, y adoptaron una versión de hace dos años de Qt, por lo que, bueno, es un poco problema. Y, de hecho, el problema que nosotros tuvimos iba un poco por aquí. Porque necesitamos cuestiones más nuevas, no estaban funcionando, etcétera. Disculpa, dime. Entonces, resumiendo para que yo me aclare, actualmente el Plasma Mobile funciona sobre un Ubuntu Phone. ¿Es así? Sí. Sí, sí. Yo solo le... Es como si yo me instaló un Ubuntu, y entonces le pongo encima el escritorio Plasma de KD. Entonces, esto sería, yo tengo un móvil que tiene Ubuntu Phone, que no recuerdo cuáles son, y sobre él le puedo poner la capa Plasma Mobile. ¿No? Creo que hemos pedido a Alex. ¿Se ha cortado? Hola. Hola, Alex. Bienvenido. Hola, Alex. No sé cómo lo habéis vivido. ¿Me ha escuchado lo último que he dicho? No sé. Os habéis quedado congelados los dos. Dime lo que... Comentaba Baltasar que podríamos decir que Plasma Mobile es una shell que reemplaza la shell que viene en los teléfonos de Ubuntu Phone. Podríamos. ¿Es así? Podríamos decirlo, pero es un poco más complicado, porque no se trata solo de la shell. Por un lado, nosotros usamos Wayland, Ubuntu Phone usa Mir. Puede ser simplemente una especificidad técnica, pero es suficientemente importante como para verla distinta. Y por otro lado, no es solo la shell, sino el ecosistema. Lo que está proponiendo Plasma Mobile es tener un propio sistema de aplicaciones, que no será el mismo que el de Ubuntu Phone. Y si bien todas las aplicaciones para Ubuntu Phone deberían funcionar, o sea que usen Mir directamente, entonces no funcionarán, pero todas las que he probado, o la mayoría de las que hemos probado, funcionan. No vamos a... No parece que vayamos a dar acceso al store de Ubuntu Phone directamente. Obviamente eso es algo que puede cambiar, sobre todo si todas las tecnologías involucradas son suficientemente libres. Otra cosa interesante cuando uno habla de un teléfono es el teléfono. Es decir, uno... Comprar un portátil es fácil, hay millones de marcas y modelos de portátiles. El tema de teléfonos está... También hay muchos, pero es mucho más reducido. Y entiendo que, como has comentado antes, el tema de drivers es bastante... Es el factor limitante en este aspecto. ¿Qué teléfonos usamos, podemos usar para Plasma Mobile? Ahora que lo dices, en la página web de Plasma Mobile, que es plasma-mobile.org, hay instrucciones sobre cómo instalarlo en tres dispositivos, si no recuerdo mal. Existe el Nexus 5, que es el que he estado usando hasta ahora para desarrollar. Y de hecho, bueno, este es seguro que funciona. Luego hay el OnePlus One, que, bueno, es también un dispositivo así bastante... Y luego... Y luego tenemos la sección de Intel Based Devices, que básicamente significa cosas basadas en Intel, que es lo que os decía, que Google está trabajando. No sé hasta qué punto los móviles que se están saliendo de Intel serán o no compatibles con eso. En última instancia, también tenemos la impresión de que cualquier móvil que soporte un tufón podremos soportarlo, pero especialmente por el tema de los drivers de la tarjeta gráfica no lo acabo de tener totalmente claro. Una pregunta, sí. Este Plasma Mobile, el objetivo, es llegar... Hablando... O sea, facilitándonos. Es decir, yo veo esto como el primer intento, así... Uno de los primeros intentos del software libre de introducirse en un mundo de los dispositivos móviles que además es un mundo hipercambiante que de año o dos años los dispositivos cambian una barbaridad no es como los PCs o como los portátiles. Pero también entiendo que hace unos años el mundo de los portátiles también iba cambiando y era difícil tener un escritorio Linux en un portátil por temas de drivers y demás. Esto afortunadamente ahora ha cambiado. Ya sabéis que podemos tener un portátil con Linux relativamente fácil. Sí, tirado. ¿Esto pensáis que es o creéis que es el primer paso para esto, para la linuxización por decir una forma de los móviles? Bueno, por un lado no es cierto que sea el primer intento de que se haga algo parecido. Por ejemplo, Ubuntu Phone, por ejemplo, Yola incluso, por ejemplo, Nemo, por ejemplo, bueno, otros. Es difícil llegar a los dispositivos pero también es cierto que se está estandarizando. Sobre todo tenemos la gran ventaja de que Linux está, perdón, que Android está basado en gran parte en Linux y es que, bueno, si bien no podemos aprovechar lo que nos ofrece Android directamente, sí que tenemos la oportunidad de aprovechar gran parte de ello. Por ejemplo, lo que hacemos ahora mismo con los drivers de la tarjeta gráfica es usar los mismos que se usan para Android con una capa que se llama Lead Hybrids que básicamente de lo que se trata es de poner una capa un poco de traducción en medio para inicializar el driver de la tarjeta gráfica y que nos deje acceder al OpenGL que es lo que nos interesa. Entonces, el OpenGL lo pasamos a Wayland y Wayland puede hacer lo que quiera sin tener en cuenta qué tipo de drivers estamos usando. Esta es la misma aproximación al problema que han tenido Yola que de hecho fueron los primeros que desarrollaron esto y por lo que yo sé también hubo un tutorial. Por lo que sí, está siendo cada vez más fácil llegar a estas plataformas y todo indica que va a seguir siendo más fácil sobre todo si seguimos mejorando Lead Hybrids y seguimos mejorando estas tecnologías que estamos usando. Sí, yo creo que quizá el tema es que dado la recencia y el ritmo cambiante que mencionas Baltasar es a veces los fabricantes olvidan un poco el tema de la estandarización o del soporte de los drivers sacan un driver para la tarjeta y ya no piensan en ello. Los drivers tampoco suelen ser abiertos con lo cual a veces es más difícil que la comunidad intente mantener ese driver cuando el fabricante ya no está interesado. Bueno, yo creo que sí que mejorará porque bueno, cada vez el campo está más abierto cada vez tenemos más jugadores en este tema de los móviles con Linux con lo cual al fabricante también le interesa una mayor estandarización para no tener que desarrollar drivers para cada uno de los sistemas creativos que al final es una pérdida de tiempo para todos. En última instancia algún día de la historia tiene que pasar que un fabricante de hardware proporcione una tarjeta gráfica con drivers libres. esto puede marcar un antes y un después en la industria sobre todo en nuestro pequeño recoveco de la industria. Y Plata Mobile ¿habéis notado alguna compañía de hardware que esté interesada en esto? ¿O estáis desarrollando el software por un lado esperando de hardware perdón? Si interese y diga pues esto me interese pues esto todavía vuelve a ser algo demasiado temprano demasiado pronto para comentarlo. Sí, siguen habido aproximaciones por ejemplo se ha hablado con Fairphone no sé si lo conocéis es un proyecto bastante bonito son malandeses y se dedican a hacer un móvil que es respetuoso con la sociedad y el medio ambiente. Han habido conversaciones con ellos sin duda Plasma Mobile ahora mismo no está a la altura como para ser distribuido directamente necesita cierta maduración y ahora mismo es en eso en lo que estamos trabajando. También creo que dada la naturaleza abierta del proyecto es normal que nos nos concentremos en mejorar el software porque tampoco tiene sentido decir no, solo vamos a usar este porque como por muy diferentes que sean los móviles el uno del otro al fin y al cabo van a ser bastante parecidos los unos a los otros. Y de hecho creo que sí que esta estandarización del hardware está pasando estoy convencido que los dispositivos de hace cinco años y los de hace tres años eran más distintos que los de hace tres años y los de hace un año. Eso significa que en unos tres años será mucho más fácil poner nuestro sistema operativo que deseemos en nuestro móvil es lo que me estás entendiendo decir. Bueno, es que en cierto modo ya lo es lo que pasa que tampoco hay que ir pensando tanto en el sistema operativo en los mismos términos que lo hacemos en el escritorio por ejemplo desde hace muchos años es posible cambiarse e instalarse CyanogenMod que es una distribución libre de Android y hay mucha gente que lo hace y lo hacen con toda la felicidad del mundo siguen teniendo el problema de que bueno de que funcionan simplemente porque los fabricantes de hardware están interesados en Android y ellos se han basado en esto nosotros bueno tenemos más problemas para llegar al a la facilidad que tienen ellos pero por otro lado también nos están abriendo el camino un poco están abriendo la posibilidad de que una persona pueda decidir hacer un dispositivo usar su móvil de una forma u otra y eso se tiene que reflectar en como como los distribuidores del hardware distribuyen el hardware por ejemplo la la empresa Oneplus empezó empezó distribuyendo sus móviles con sistema basado en si no hubiera existido pues su viabilidad como empresa y como proyecto hubiera sido mucho menor y eso es gracias a software libre una de las cosas que uno necesita cuando tiene un teléfono hoy en día que raramente utilizamos para llamar son aplicaciones entonces me gustaría que comentaras un poco el tema de cómo funciona el desarrollo de aplicaciones para Plasma Mobile cuán diferente es de si uno desarrolla una aplicación para Linux en el escritorio y se puede aprovechar mucho código o poco cuáles son tus impresiones en haber formado parte del desarrollo de Plasma Mobile en este aspecto bueno hay muchas contestaciones a la pregunta por un lado una cosa que hemos intentado desde un principio y de hecho yo tampoco tenía muy claro que eso fuera muy importante y con tal iba trabajando en ello realmente fui viendo que era muy útil y eso es que se ha intentado que todas las aplicaciones que tenemos en el mundo Linux de hoy en día pues funcionen de una forma u otra mejor o peor en el móvil por ejemplo no se trata tan solo de decir vamos a hacer que ocular funcione en el móvil que también por supuesto es algo súper importante pero si no quiere decir no sé busquemos GNUCHES o yo que sé GEDIT y miremos a ver si puede funcionar qué tipo de cosas funcionarían qué tipo de cosas no funcionarían busquemos cuáles son los límites y sin duda tendrás las limitaciones de que las aplicaciones estas probablemente no estén directamente pensadas para trabajar en un móvil sí que nos da la posibilidad de ofrecerles la oportunidad de vivir en un móvil y que si los desarrolladores de GEDIT o cualquier otro proyecto quieren hacer una versión para móvil pues saben que si lo hacen pues funcionarán en Plasma Mobile a nivel de KDE y de Plasma bueno moverse a una plataforma distinta y a un formato distinto siempre significa que tienes que adaptar las aplicaciones de un modo u otro las aplicaciones tal como están ahora tú las puedes ejecutar en el teléfono y funcionaría seguramente podríamos ejecutar yo que sé KDEVELOP en el móvil y algo saldría otra cosa es que sea una cosa que a ti te apete causar y tal por un lado en este sentido el Visual Design Group ha estado trabajando en en un proyecto que se llama el IHIC Human Interface Guidelines las guías de interacción con humano del humano que básicamente bueno son reglas herramientas para que tú uses en tu aplicación de modo que sea amable pues al uso con los dedos y tal o sea estamos hablando de unas reglas orientadas directamente al proyecto de hecho también han trabajado con reglas para el escritorio pero bueno también para el móvil y también se ha intentado que estas reglas pues tengan relación entre el escritorio y el móvil de modo que si estás acostumbrado a uno pues puedas entender el otro y viceversa entonces tú puedes adaptar la aplicación probablemente quieras pero bueno se trata de una cosa que tú quieres hacer no se trata de una cosa que tú tienes que hacer lo cual a nivel de desarrollador yo creo que es una tranquilidad bien yo pienso que bueno iba a hacer una cosa pero me parece que bueno sí aquí tenemos otra vez a Alex que se había congelado un poquito yo pienso que Alex tú eres uno de los pocos afortunados en el mundo que tienes un teléfono con plasma mobile y creo que aunque lo has enseñado hace unos minutitos pues no estaría mal volverlo a enseñar a la gente y que piense que no es un proyecto que funciona sobre el papel o sobre virtualizaciones sino que existe y ya de paso enseñanos alguna aplicación o alguna que realmente eso no es un vídeo que no has puesto en el móvil y que realmente funciona y me cayó vamos a ver si podemos hacer que se vea algo ¿me dais visto bueno? ¿se ve algo? se ve algo pues si hacemos así aquí podemos ver que salen como cuatro iconitos la idea de esto es que es parecido al system tray que tenemos en plasma de hecho esto está corriendo plasma ahora mismo y los plasmoides que estamos enseñando aquí son los mismos del escritorio eso es bueno porque cuando mejoremos los del escritorio mejoran los del móvil cuando mejoremos los del móvil los del escritorio aquí tenemos un reloj porque bueno el caso de uso número uno de un teléfono móvil es mirar la hora pues se puede mirar la hora y si subimos para arriba bueno aquí se ve un calendario que creo que no se ve muy bien con la cámara pero bueno puedes creer que hay fechas y números y si subimos un poco más salen salen las aplicaciones como no se ve muy bien abriré una aplicación y así os podéis creer que funciona es la versión de desarrollo por eso tarda un poco en abrir cada una de las aplicaciones bueno se ha abierto Coco que es un visor de imágenes y bueno no tengo imágenes para enseñaros bueno puedo abrir la cámara quizá podamos hacer una foto perfecto no, no podemos hacer una foto un screenshot sí take new screenshot bueno no sé si se ha visto algo con un poco de suerte saldrá el screenshot por aquí ahora pero bueno no sé ahora mismo las aplicaciones que tenemos son las mínimas las aplicaciones que tenemos son las mínimas porque básicamente eso lo estamos usando solamente para aquí sale el screenshot que he hecho lo hemos estado usando solo para desarrollar por lo cual cada uno usa su aplicación y ya ya es todo puedes ver el teléfono en fin si le doy al dialpad salen números puedo hacer cosas no tengo sim si no me podría llamar un poco pero bueno llama funciona para para llamar y estas cosas usamos telepath que es bastante mágico yo creo y bastante bonito es un proyecto de hecho estamos usando lo mismo que se usaba para el Nokia N9 que de hecho ese sí que fue uno de los primeros linuxes que intentaron entrar en el mercado y bueno funciona y de hecho nos podemos preocupar en cosas quizá menos importantes espero que nos hace más ilusión que 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 funcione el teléfono pues venía hecho porque usamos Linux y usamos software libre que ya funciona bueno creo que está bastante bien veo que todavía hay que madurarlo creo que dijisteis que hubo bastante más más espectacular y espero ansioso poder ver eso en la próxima Academy a ver si es posible ver algo ya más sin duda dentro del año que viene en la Academy tendremos que volver a presentarlo a presentar todo lo que hemos estado trabajando este año y podremos ver hasta donde hemos llegado pero hay que recordar que no se trata solo del teléfono móvil sino que se trata de que haciendo un teléfono móvil estamos mejorando mejorando KDE Plasma y Linux en todos los aspectos yendo al móvil estamos haciendo que KDE y Plasma funcionen en Wayland yendo al móvil estamos haciendo que las aplicaciones de KDE funcionen en dispositivos táctiles el móvil significa mover a KDE como comunidad al mundo de los bolsillos al mundo del usuario que se mueve por la ciudad y necesita usar información usar tecnología y yo creo que es por aquí donde vamos a ver el gran boom bien estamos terminando ya solamente quería comentarle a Albert si tiene alguna última pregunta para Alex ¿está servido? sí mi pregunta sería ¿crees que o sea has comentado que tuvimos las Plasma Active para tablets ahora no tenemos Plasma Mobile para teléfonos crees que volveremos a centrarnos en tablets o a proseguir centrados en teléfonos de momento como veis el mundo de las tablets porque parece que iban a revolucionar el mundo y nadie tendría por fáciles nunca más y todos utilizaremos tablets parece que ya la gente se ha dado cuenta que esto nos va a pasar ¿cómo veis el efecto tablet? yo no lo veo tanto así de hecho sí que es cierto que una tablet de 7 pulgadas está un poco desfasada ahora mismo pero si te fijas Apple presentó hace poco la versión nueva del iPad con teclado Microsoft hizo un keynote hace poco con un teclado que se enganchaba de la pantalla y de hecho ellos lo llamaban portátil yo creo que KDE y Plasma tienen que quedarse en el escritorio pero yo creo que todos vemos clarísimo que si tenemos una interficie gráfica para touch y para móvil y tenemos una interficie gráfica para escritorio es que el desengancharse va a pasar pues del mismo modo que el agua fluye por el río es una cosa que nosotros no estamos impulsando mucho pero bueno ya ves que tenemos una imagen para Intel que puedes instalar en un portátil que puede enseñarte un Plasma Mobile con con interficies para móvil y eso simplemente significa y de hecho ahora mismo puede tener los dos instalados de hecho Plasma está preparado para que puedas tener el sistema para móvil y el sistema para escritorio instalados entonces lo único que tenemos que hacer es buscar cuál es el punto en el que un escritorio deja de ser un escritorio y pasa a ser un portátil pasa a ser una tableta o un móvil muy bien pues creo que yo ya estoy servido creo que hemos hablado bastante largo y tendido sobre este proyecto quiero dar la enhorabuena a Alex por el trabajo que están realizando que me parece soberbio y creo que es un camino que se ha de seguir hay muchas necesidades a Alex a ti a todo tu equipo o el equipo que te rodea que sigue trabajando con Plasma Mobile agradecer también a Albert la presencia aquí con nosotros siempre dispuesto a colaborar y participar en este tipo de mini eventos que realizamos y bueno simplemente agradeceros también a vosotros que nos hayan escuchado en este radio que hemos compartido juntitos y pediros un par de cosas la primera como siempre es que comportáis este vídeo lo máximo posible porque esto es bueno para la comunidad y la comunidad es hacer cosas buenas para todo el mundo la segunda es que si tenéis alguna pregunta que os quedó sin con ganas de escuchar y aquí la respuesta del señor Alex pues que no está bien nada mal que los pusiera en los comentarios y a ver si sacamos algunas dudas que seguramente saldrán y que estarán en la mente de todos vosotros que ni a Albert ni a mí se me ha ocurrido preguntárselas pero que seguramente a vosotros os hubiese gustado hacérselas bueno pues eso es todo espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo videopodcast muchas gracias por escucharnos hasta luego adiós adiós